Ya estamos de vuelta aquí en Bitácora Emprendedora con nuestra primera invitada, ella es de Maracaibo, venezolana, una cantante que ustedes deben saber de quién estoy hablando, además perteneció a una agrupación muy querida y conocida en Venezuela como lo fue Las Chicas del Can. Así que yo quiero darle la bienvenida a Geraldine Fernández que está aquí hoy engalanando el estudio. Bienvenida Geraldine, ¿cómo estás? Gracias mi amor, muy bien, gracias Yuzi, feliz y contenta por estar aquí compartiendo este hermoso programa contigo. No, gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, quiero que nos comentes un poco de ti Geraldine, para los que no te conocen, ella es una cantante, ahí la vamos a escuchar más adelante cantando, tienes ya cinco años acá en Chile, pero bueno, yo le voy a dejar a ella el micrófono para que ella hable un poco de su experiencia en Venezuela, en Maracaibo, cuando llega a Chile con su proceso migratorio y cómo empiezas otra vez a desempeñarte en el rubro artístico. Bueno, un placer para mí, gracias por escucharnos, por estar aquí, por estar aquí con nosotros sintonizando este hermoso programa. Bueno, como lo dijo ya mi querida Kelly, mi nombre es Geraldine, tengo cinco años acá. Yo hace ya cinco años que emigré a este hermoso país que me ha abierto las puertas de verdad que magníficamente. Tengo en este mundo musical desde los ocho años más o menos, no voy a decir mi edad, pero algo, vamos a ponerle algo. Realmente comencé porque a mi mamá siempre le gustó este tema del show, luces, cámara, acción, mi papá era DJ hace muchos años, mi mamá era bailarina y mi papá también se dedicó al mundo este de los bailarines en Benevisión. Claro, yo nunca me fui desde pequeña a eso, sino que como que siempre me ponía a cantar en fiestas, en cosas, o sea, yo no me... Claro, pero tenías esa vena artística ahí bien inculcada. Exactamente. Como comencé a concursar, mi mamá siempre me metió en eventos, en casting, siempre en los casting del colegio, siempre estaba en uno de esos tantos casting que hice, mi mamá me logra integrar en una academia de música, se llamaba Amaes, mi querido César que está en Venezuela, que le envió muchos besos, donde conocí personas maravillosas, me enseñaron obviamente a hacer muchas cosas con mi voz, a tener buenos melismas, el tema de afinación y todo eso, miedo escénico, pero increíble, pero cierto, yo cantaba solamente baladas, yo no me dedicaba al merengue a la sal, yo le tenía a terror, yo tenía dos pies izquierdos. Yo nada más de pensar... Estas son las intimidades de las cuales uno se entera cuando vienen los emprendedores a caber. Totalmente. O sea, yo nada más de pensar que tenía que bailar y cantar y animar al mismo tiempo, era como que... No, o sea, imposible para mí. Incluso yo cuando hacía los castings, yo tenía siempre vestidos largos porque yo usaba gomas, zapatillas, mejor dicho. Como para que no... Pero era por eso, porque le tenía terror a los tacones altos o a que me cayera realmente. Entonces, obviamente, cuando yo hice el casting, cuando eso estaba de jurado de una de las que era, cuando es entonces protagonista, cantante principal de las chicas del Cannes, y ella me jala y me dice así como que, hola, ¿cómo estás? Mira, tú eres muy linda. Y yo así como que, hola, bien. Era una niña, tenía 10... Iba a cumplir 19 años cuando eso, recuerdo. Que si quería hacer el casting de las chicas, yo aún así de las chicas... O sea, si las había escuchado, obviamente, ¿quién no ha escuchado a las chicas? En Venezuela, por lo particular, ¿no? Yo decía como que sí, yo le seguí la corriente porque lamentablemente yo soy un tipo de persona que en mi vida aún no existe. Así digo yo todo el tiempo. Yo decía, sí, está bien. Y mi mamá me decía, sí, sí. Y yo... Y yo decía, yo. Yo, no, no entiendo. Bueno, y entre tantas, pasaron creo que como 6 meses, a mí hasta se me olvidó. Y como 3 días antes, la niña me llama y me pregunta que si quiero hacer el casting, que faltaban 2 días para el... Y yo así como... ¿ya? O sea, a ti se te había olvidado por completo el casting. Sí, totalmente. O sea, además, yo nunca ensayé, yo nunca estudié nada, porque para mí las chicas del Cannes eran divianas. O sea, lo mío era, me falta todo, lo que siento contigo, que son temas, merengues, de otra cantante. No tenían nada que ver con las chicas. E incluso hasta las de New York Vance, si tú eres mi hombre... Esa también yo juraba que era de ellas, pero realmente no era de ellas. Bueno, yo hice el casting con esos temas, me iban a matar. Obviamente yo entré a mi casting, había cierta cantidad de mujeres bellísimas, de verdad, que hermosas. O sea, yo era la más niña del grupo, realmente. Hice el casting donde quedé, eran como 50 mujeres en particular, pero yo fui una de las últimas que fui. Conmigo estaban, si más no recuerdo, 4 chicas, de lo que faltaba. De la cual, de las 4 quedaron 3. De las 3 quedaron 2, de las 2 quedé yo. Y de verdad que todas lo hicieron maravilloso. Y yo, en vez de cantar Juana, que es una canción muy típica en la agrupación, yo te canté Me Falta Todo. Me mandaron a cantar Loba, que es otro tema merengue muy sonado en la agrupación, y yo canté Lo que Siento Contigo. O sea, temas totalmente distintos a lo que se supone... Irreverente, Geraldine, irreverente desde hoy, desde siempre. Claro, yo tengo una tía que es hermana de mi papá, que ella es periodista, igual que yo, yo también soy periodista. Ella siempre estaba en el medio, y yo no sabía que mi prima, la hija de mi tía, mi prima hermana, es sobrina de la dueña. Claro, yo me enteré ese mismo día, porque ella me decía, tu carita me suena, yo me parezco mucho a mi tía. Tu carita me suena, y tu apellido, tu nombre, Geraldine Fernández. Y yo, inconscientemente, me volto y la miro y le digo, a lo mejor por mi tía. Yo tengo una tía que trabaja en el medio, está siempre con el alcalde, el gobernador, ese es más Bárbara Fernández. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que es su sobrina? Pero ya me habían escogido, ya había quedado entre los jurados y todo. Y todo fue así como que, o sea, prácticamente todo quedó en familia. Exactamente, Dios sabe por qué hace las cosas. Y ahí seguía la agrupación, con la cual duré tres años. Tres años duré exactamente. Obviamente por situación de un país que muchos venezolanos ya lo saben, incluso hay chilenos acá que igual forman saben, a nivel mundial saben la situación de Venezuela. Me tocó emigrar, la verdad que fue una decisión muy dura, yo lloré demasiado. Cuando me tocó, lamentablemente, despedirme de la agrupación. Pero yo decía, tengo que hacerlo porque al final, o sea, la situación era muy dura. Te sentías estancada, me imagino en muchos sentidos, personal, sentimental, porque eso no pasa. Sí, claro, aparte de que mi mamá cayó enferma, mi mamá se vio muy malita, ellos tomaron la decisión. Mi hermana fue la primera que se vino, mi hermana habló a mi mamá. Yo tenía un hermano cuando eso, menor de edad, lamentablemente en Venezuela, cuando eso, o ahorita, no sé. O sea, no pienso como que entrar en detalles entre Venezuela de esos años a la de ahora. Pues obviamente son dos detalles totalmente distintos. Pero mi hermano, yo pensaba más que todo en mi hermano, porque ya, ok, ya yo había sacado mi carrera. Mi hermana igual, pero por lo menos en lo particular, mi hermano. Yo pensaba en mi hermano, tenía 15 años. ¿Qué le podía ofrecer mi mamá o mi papá a mi hermano? No eran los que más o menos yo pensaba. Entonces yo dije, ya, que se vayan ellos, luego me voy yo. Terminé mi contrato con la disquera y decidí emigrar. De verdad que aquí ha sido totalmente distinto, porque desde que yo empecé en la mayoría de edad, que mis papás no me mantenían, por llamarlo de esa manera, a mí me tocó salir a la calle. Pero en ningún trabajo me gustaba. O sea, eso de pararme temprano, no. Bueno, nada, o sea, yo trabajé en panadería y nunca, hasta que obviamente toqué con la suerte de entrar en la agrupación y obviamente yo no cumplí un horario, o sea, yo venía de una vida totalmente distinta a la que me ha tocado ahora. Pero como todo venezolano, tiene que guerrear, tiene que echar para adelante. Aquí me tocó, trabajé en tiendas de ropa interior, como atención al público. He trabajado de garzona, he trabajado hasta limpiando casas, he trabajado en veterinarias, increíble, pero también cierto. También me gustan mucho los animales. Pero todo te ha servido para aprender y evidentemente eso ha sido un impulso para llegar hacia donde estás ahorita. Sí, exactamente, porque sea lo que sea, uno tiene que luchar por lo que a uno le gusta. Y más cuando uno emigra, por lo menos así como me pasa a mí, también le puede pasar a un chileno de igual forma. Uno cuando sale de su país uno viene a echar para adelante, no a esperar a que cualquier productor o cualquier persona ¡Ay, ella es linda, me encanta, bonito! No, porque si tú no buscas... Las oportunidades no te van a caer del cielo. Exactamente, exactamente. Gracias a Dios hasta ahora cuento con un gran apoyo, que es la productora Cibada, me ha ayudado muchísimo. Estamos ahorita, hay muchos planes, muchos nuevos proyectos que vienen en camino. Ya después de cinco años puedo decir que estoy haciendo un poquito más de lo que me gusta, obviamente. Porque de verdad que lo que a mí me encanta es cantar. Me encanta cantar, animar, bailar. Incluso también me gusta, me gustaría obviamente en algún momento de mi vida estar en un programa de televisión mío o acompañada de un colega o compañero chileno, lo que sea. Pero en lo particular también me gusta. Claro, ejerciendo. Ejerciendo mi carrera como periodista porque por algo estudié o por algo todos estudiamos. Exactamente. No solamente para tener el título guardado en una gavetita al lado, sino también para sentirse un poquito más como que valió la pena todo el sacrificio que uno hace. Yo tengo un amigo que siempre ha dicho que uno debe tener un hobby y una pasión. Y qué bonito que pueda fusionar las dos cosas para hacer lo que te gusta. Y exactamente, incluso cuando yo tomé la decisión de estudiar, gracias a Dios yo siempre he contado con mi tía, la que te comenté, que está ahorita en Venezuela. Como ella siempre ha estado en el medio, yo la veía a ella y era como, ¿cómo que mi mamá es párvula? O sea, no tiene nada que ver con lo que mi papá tuvo empresas en Venezuela, pero tampoco, nada que ver con el medio de la comunicación, ¿no? Pero yo decía, claro, una mano la va a la otra. Un artista como tal no debe solamente confiarse de una sola carrera. Exacto. Entonces yo decidí estudiar porque obviamente me gusta mucho mi carrera y porque lo veía en mi casa. Todos eran profesionales y como que era como que ya, sí, yo tengo que tener otra opción bajo la manga. Y hasta ahora en lo particular me ha servido mucho. Y que puedas complementar ambas cosas porque si bien la comunicación en su mayoría, dependiendo también del área a la que te vayas a dedicar, siempre te va a ayudar para la parte artística. Sí, exactamente. El tema de desenvolverte bien, de saber expresarte, todo eso es un complemento evidentemente. Sí, exactamente. Por lo menos cuando yo estaba en la chica, a mí no me dejaban hablar. O sea, no era que no me dejaban hablar, sino que me decían como que Géraldine, tú hasta que no aprendas a hablar, a modular o a expresarme con mejor forma, no vas a hablar. O sea, no vas a hablar. Mi protagonismo en la chica era ser Juana la venezolana, que realmente es Juana la cubana. Y yo no hablaba. Yo me quedaba callejita mejor porque yo tenía en mi acento maracucho, como quien dice, el dialecto de nosotros en Venezuela. Muy marcado. O sea, yo decía, ¿qué fue? ¿Cómo está el público? Entonces yo decía, ya, no puedo, no puedo hablar definitivamente. A pesar de que me ha costado mucho, porque realmente el maracucho, como tal, obviamente yo hablo de mis raíces porque es de donde vengo. Tiene el acento muy marcado. Entonces a mí me pasaba eso en lo particular. Obviamente yo vi clases de lenguaje. Por eso más que todo me aferré a la carrera. Porque como dices tú, te enseña a hablar, a expresarte, a mover los brazos. A expresión corporal y todo. A expresión corporal, el miedo escénico. O sea, por lo menos en Venezuela, como te venía contando ahorita, yo tuve programas de, cuando hice mis pasantías en la universidad, programas. Pero siempre los hacía de política. Entonces como que siempre nos caíamos de aquí para allá con los invitados que yo hacía. Pero era por lo mismo. Yo siempre estaba detrás de la cámara. Nunca estaba alante. Pero siempre trabajaba con eso. O sea, detrás de la cámara era una cosa. Y cuando estaba delante, que me tocaba a mí hacer las giras de medio con la agrupación, era otra cosa. También me quedaba como calladita. Obviamente éramos cuatro chicas, a veces éramos tres. Y cada una tenía un tiempo para hablar. Yo hablaba lo necesario y ya. Y me quedaba calladita. Porque de verdad que no. Y si el programa se trataba, ella ponía política, izquierda y derecha. Y eso era controversial. Y eso era controversial. Exactamente. Siempre tocaban el tema de la política. Y ahí yo me mordía la lengua. Y decía, Dios mío, cállate, por favor, cállate. No hable, no hable. Mira, tú comentabas que cuando emigraste a Chile, realizaste muchos trabajos, como todos los que emigramos. Salimos de nuestra zona de confort para, evidentemente, buscar mejores oportunidades, mejor calidad de vida. ¿Cuándo te llega la oportunidad de dedicarte de nuevo a esto que te gusta y que te apasiona tanto? Bueno, cuando yo llegué acá, obviamente fue un cambio súper drástico. Como todo, vuelvo y caigo a lo mismo. Como todo inmigrante, entra en depresión, bajé mucho de peso en el viaje. Yo decidí hacer como un viaje tipo hippie porque quería conocer los países. Yo me vine por tierra porque quería conocer realmente el viaje como tal. Toda mi familia se vino igual, pero era por lo mismo. Y a todos les tocó maravilloso el viaje. Pero a mí. Yo me traje mis perritos de Venezuela conmigo porque yo no los pensaba dejar. De verdad que mis perritas son mis ojos, mis hijos, como bien dicen. Yo me las traje conmigo porque se supone que no era tan alto el costo por tierra. Pero es todo lo contrario, mis amores. Si se van a venir de otro país, no se venga por tierra. Por favor. Estas son las recomendaciones de Geraldine. Obviamente yo entré un poco en depresión. O sea, de verdad que dejé de... Dome mi descanso. Porque también empecé con problemas en la voz. Me cansaba mucho. Yo cantaba dos, tres canciones y me cansaba demasiado. Me pegó mucho la salida de la agrupación. Mucho, mucho, mucho. No conocía a nadie aquí. No conocía a ningún productor ni nada. Me dediqué a trabajar. Así duré como un año en el trabajo. Después empecé a trabajar con el Gocho Production. Él me decía, vamos a que cantes aquí y a que cantes allá. Obviamente, quedé embarazada. Lamentablemente, Dios decidió. Se lo llevó con él, un angelito que obviamente toda la vida me va a acompañar. Yo soy casada. Felizmente casada, gracias a Dios. Y decidí como que alejarme un poco. Como te digo, entré. Volví a caer con el mismo hueco. Sí, exactamente. Hasta que dije, no, ya. Basta. Hay que moverse, hay que buscar. Y empecé a cantar solita, en particular. Entró la pandemia. Fue peor aún. En esos dos años me enfoqué a trabajar. A trabajar mil. De verdad que me desligué totalmente de las redes. Me desligué totalmente del mundo musical. Te desconectaste para volverse a conectar cuando resurgieras como la ceniza de la vecina. Exactamente, exactamente. Por decirlo de esa manera. Pero yo me desconecté totalmente de todo. Incluso había colegas que conocía que como que... No quería buscar nada con nadie. Nada, nada. Realmente nada. Hasta que abrí los ojos yo misma y yo dije, ya. Si Dios me puso este don, a mí es por algo. Así que yo tengo que buscar la manera de salir del hoyo en la que yo misma me metí. Así que vamos a buscar, vamos a buscar qué hacer. Empecé a hacer videos en internet. Empecé como que a ir a eventos. Hola, yo me llamo Geraldine y no sé qué. Y así, así empecé a conocer gente. Conocí a muchos. Claro, tú misma te fuiste abriendo camino y te diste a conocer. Exactamente. Poco a poco y así ya conocí al Gocho. Cuando del Gocho empezó a salir más gente, amigos, colegas de él. Empecé a ver personas que estaban en Venezuela que me conocían, que yo nulo, de verdad que no los conocía. Ay, sí, tú cantaste en tal parte, yo te conozco, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Hasta este año. Así pasaron cuatro años. Hasta este año que empecé con una agrupación donde en la agrupación conocía músicos. De los músicos salió la amistad. Me empezaron a llamar para cantar. Pero ya yo no quería cantar simplemente con un pendrive o un parlante. O sea, ya eso no me llamaba la atención. Lo hacía, sí. No te voy a negar que también trabajaba en fiestas privadas. Y era lo que salía, era lo que daba lo mejor de mí. Porque realmente cuando yo agarro un micrófono que me toca cantar, a mí se me olvida el mundo entero. Entonces obviamente yo dije, no, ya esta Geraldine que viene, viene con orquesta en vivo. Empecé a cantar, empecé a abrirle conciertos a artistas acá conocidos, venezolanos. Entre esos tantos venezolanos, le abrí el concierto a Los Molis, una familia de música, de merengue, de... De cantantes venezolanos para los chilenos que nos estén viendo. Exactamente. Ahí cuando yo le abrí el concierto a ellos, yo dije, ya, yo tengo que... Incluso ahorita estábamos comentando fuera de cámara, le estaba comentando a un compañero que está acá, que ahorita lo van a ver. Muy talentoso él, por cierto. Ya van a saber quién está acompañándonos. Que estaba demasiado nerviosa ese día. Él estaba y yo le decía, no puedo, yo no me puedo montar sola. Porque obviamente es salsa, es merengue, es lo que a mí me gusta. Entonces yo veía todos los instrumentos y yo solita me iba a montar ahí. Yo decía, no puedo, Dios mío, no puedo. Claro, la adrenalina, los nervios, la emoción. Sí, exactamente. Lo logré. De ahí empecé a conocer más gente, mucha más gente me empezó a conocer. Y ya me conocían como que, ay, ella es la niña que le abrió el concierto a tal persona. Y yo decía como que sí. Y yo decía, ya, si esto está pasando, algo, si el río suena porque piedras trae. Exactamente. Ahí había señales. Que tú, poco a poco, estabas captando. Exactamente. Entonces yo dije, ya, me voy a empezar a buscar aquí, a buscar allá. Me llamaron de una orquesta para cantar. Empecé a cantar la orquesta normal para conocer más gente. De ahí conocí a los músicos. Me mandaron a llamar de un evento, de una fiesta privada. Pero después que conocí a los músicos, empezó el zumbido de la productora. La productora, la productora. Y yo como que, ya como que por aquí. Algo estoy haciendo bien para poder llegar a tantas personas y captar tanta atención. Yo trabajé en la ramada. No sé por qué. Yo siempre, yo soy, yo le tengo mucha fe en Dios. Yo siempre digo que Dios sabe por qué hace las cosas. Yo trabajé dos días nada más porque no pude más. De verdad que estaba muy cansada, agotada. Y yo nunca voy a la ramada. O sea, para ser sincera, nunca voy. Voy siempre tarde como que a jugar y ya. Y ese día dije, ya, voy a ir a la ramada un rato. Ahí conocí al productor, Cibada, detrás de la tarifa. Saludos a José, que nos tiene embarcada, por cierto, en la entrevista. Él dijo que sí, que no, que sí, pero lo vamos a traer. Ya van a conocer quién es José Cibada. Ahí fue donde lo conocí. Hice una cita conmigo. Me dijo, ya, ¿qué quieres? Yo confío en lo que tú puedes hacer. Vamos a armar esto, vamos a armar aquello. Vamos a armarte algo bien. Y por lo menos hubo la semana de arriba. La semana esta fue descanso, la verdad. Pero las últimas tres semanas, eso fue toque y toque y ensayo y ensayo. Y conocer aquí y conocer allá. De verdad que me fue increíble trabajar. O sea, ahora que estoy trabajando con esta nueva familia. Y de verdad que sé que vienen muchas cosas buenas con esta productora. Vienen temas propios, vienen covers, vienen fiestas privadas, vienen demasiadas cosas. Queremos también tratar de hacer una gira fuera de acá de Chile. Tratar de llevar ya la cosa a otro nivel, como quien dice. Así que no dejen de seguirnos, a mí en lo particular, en mis redes sociales. Así va. Menciona tus redes, Geraldine, por favor, para el que te esté viendo y no tenga tu Instagram. Es Geraldinez, se pronuncia Geraldinez, pero es Geraldinez, B grande FM. Ese es mi Instagram. Ahí lo pueden ver en pantalla, ahí está el Instagram de Geraldine. Para que puedan seguirla, ver un poco de sus actuaciones en eventos. Ahí estás cantando en The Panas, si no me equivoco. Además que tienes un desenvolvimiento escénico maravilloso. Y es contradictorio que digas que al principio tenías dos pies izquierdos, que te costaba. Sí, me costaba mucho porque como, o sea, por lo menos las chicas para mí es una escuela. Para mí es una escuela, te enseña muchas cosas. Por lo menos a montarte en zapatos Luis 15, los más altos que puedan haber. A tener ese feeling con la gente. Por lo menos vuelvo y caigo a lo mismo, o sea, retroceder un poco. Yo era baladista, yo no te cantaba, lo mío era... Estabas como encasillada en un solo género. Sí, un solo género, balada pop, era lo que a mí me encantaba. Yo decía, merengue, no, bailar, no. Y es que me rotundamente, yo decía que no. Y ahora si me preguntas cuál es tu género favorito, yo te digo, el merengue. Merengue, la salsa, me encanta. Yo aquí me voy a tomar el atrevimiento de que me cantes dos géneros que para ti sean, fundamentales a la hora de presentarte en cualquier evento. No sé si de repente dos canciones que tengas como fijas en tu repertorio, pero que sea algo representativo para ti. No tiene que ser toda la canción, pero para la gente que nos está viendo y no ha escuchado a esta artista tan talentosa, yo le voy a pedir que por favor nos deleite con dos pedacitos de canciones que para ti sean emblemáticas. Pueden ser géneros distintos, no tienen que ser netamente baladas. Bueno, para mí un tema emblemático en mi show como tal, siempre hay dos. En la parte de mi show como tal siempre hay dos porque son los que más suenan, son los que por lo menos a nivel de venezolanos les encanta. Y porque siempre me trae recuerdos de mis momentos en Venezuela, es como que se me hubiese traído un pedacito de allá para acá. Que es la loba de las chicas del can, me encanta, es un tema en lo particular que me gusta mucho, porque siempre ha sonado. Y porque al venezolano como tal como que se acuerda un poco de... Y antes de que la cantes, yo tengo una anécdota, yo dije, seguro la va a cantar. Con mis amigas de la universidad, cuando nos íbamos juntas, cantábamos y de hecho hasta el sol de hoy, siendo viejas, nos decimos la loba, la lobita. De verdad que yo creo mucho en las conexiones, así que el micrófono es tuyo para que puedas cantar tu canción. Así es, es un tema demasiado rico, es un tema demasiado fogoso, sabroso. Y esto es así. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a desfilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo sí voy a robártelo. Muchísimas gracias, de verdad que este tema en particular es demasiado maravilloso, fogoso y sabroso. El otro tema que también me gusta es de mi querida Diviana, otra cantante venezolana de merengue. Es un tema que también en lo particular a los venezolanos nos gusta mucho, aunque hay chilenos que también las escuchan. ¿Tú ves ahora más chilenos bailando salte merengue? Sí, es totalmente, totalmente. Es un tema que es también muy divertido al momento de, porque es como suave y después viene el merengue. Esto dice así. Tu espuma sobre el tocador y aquel espejo que no ves, y aún conservo una sonrisa de ti. Y una chaqueta con tu olor, y el eco de tu suave voz, que me hace recordar tu boca. Que me repite que me quiere, que me hace recordar tu nombre. Me sobra el aire, me falta todo, si tú no estás, me falta el aire, me falta tu aliento, me sobra el invierno. Es muy sabroso el tema. Otro tema en particular que también me gusta acá, bueno, realmente es un tema que también cantaba en La Chica, pero es un tema de una artista mexicana. La interpreta una artista mexicana, decía Alejandra Guzmán. Pero después que le empecé a cantar aquí, como que, ay, aquí las chilenas se vuelven locas con este tema. Se vuelven locas. O sea, es un tema que de verdad que les encanta. Incluso a los hombres también les encanta. Es una cosa que a mí yo he quedado asombrada. Yo la empiezo a cantar y todo el mundo se para. Emociona. Sí, es una cosa que, exactamente. Incluso en mi show no puede faltar. No puede faltar porque realmente les gusta. Podemos decir que estas tres canciones forman parte de tu repertorio. Forman parte de mi repertorio, exactamente. Fija, siempre están. Ah, claro, también me he metido como que un poco en los temas de Olga Tañón. Olga Tañón también me encanta. Incluso puedo decir que es mi artista favorita en el merengue. Pero son temas que son peculiares. Obviamente yo intento cantarle a venezolanos, igual forma a chilenos, como para que me conozcan más y pueda complementar eso, ¿no? El tema es hacer el amor con otro. Es un tema que realmente, como repito, aquí encanta, gusta mucho. Incluso me lo han pedido muchas veces. Y además del mensaje que transmite la letra de la canción de Alejandra Guzmán. Exactamente. Las chilenas se vuelven locas, hasta yo. Incluso ellas tienen una manera muy peculiar de tocar el tema, que yo he adaptado el tema a como a ellas les gusta. Incluso hubo un tiempo acá, ya terminando pandemia, que como que empezó a abrir todo. Muchos amigos me empezaron a pasar, pap, carioques. Habían competencias y tal. Y por lo menos en Venezuela, en todos los concursos que yo estuve, siempre me gané segundo lugar. Siempre. Y yo decía, bueno, ¿algo vendrá por ahí? Desde que llegué acá, que yo hago concursos, yo siempre me gano el primer lugar. Y no es alardear. No, pero es ese tema en particular. O sea, yo toco ese tema. O sea, que ese tema no lo puedes soltar a la hora de ir a una competencia. Si voy a una competencia, ese es el que tiene que estar. Porque no es el que me lleva al triunfo, no. Claro, también es la manera como uno interpreta, ¿no? Esa conexión que uno tiene con el público. Pero es que gusta el tema. Aparte que yo no lo hago igual. Lo que pasa es que mucha gente conoce el tema como un tema balada. No. Yo lo canto merengue, bachata. O sea, tiene un ritmo. Le das tu esencia. Tiene un ritmo distinto. Exactamente. Entonces, yo considero que eso también es lo que hace que la gente le guste. Porque es distinto. El ritmo no es igual. Entonces, como que llama mucho la atención. Yo necesito hacer una segunda parte. A nosotros aquí se nos acabó el tiempo. Ustedes saben que es media hora por invitado. Yo necesito comprometerte aquí y hacer un programa netamente contigo. Porque este talento, esta voz que tienes tan espectacular, hay que seguirla escuchando. Geraldine, un mensaje que le quieras dar a todas esas personas que quieran emprender. Tú que ya tienes una experiencia emprendiendo. Saliste de tu zona de confort. Te viniste. Tienes aquí el apoyo de familiares, de tu esposo, como bien dices. ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres dar a toda esa gente que quiere emprender? Bueno, primordialmente que luchen. Que luchen. Que no bajen la cabeza. Que echen para adelante. Que no dejen de creer en uno mismo. Confíen en ustedes. Busquen la manera de reencontrarse con ustedes mismos. Siempre confíen en el de arriba. Que él siempre está para nosotros. Siempre. Acuérdense también que la hora de nosotros. Nosotros todos en este mundo tenemos un propósito. Y tenemos que tratar de buscar ese propósito. Echar para adelante. No nos dejemos que lamentablemente por la misma situación país. La depresión o la ansiedad que nos da al momento de emigrar. Nos consuma. Todo está acá. Nosotros podemos. Todos, todos. Chilenos, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, puertorriqueños, dominicanos. Lo que sea. Todos podemos. Todos podemos porque todos venimos a este mundo por algo. Busquen sus sueños. Nunca se rindan. Comenzar un negocio o emprender con algo. Al principio es duro. Pero después uno ve esos triunfos. Es muy gratificante. Así que tenemos que mirar para adelante. Confiar en nosotros. Siempre, siempre de la mano de Dios. Y saber que sí se puede. Y que todo en esta vida se puede. Siempre somos más que podemos que los que no podemos. Así que siempre mirando hacia adelante. Buscando la manera de poder surgir. Haciendo el bien y no el mal. Además eres testigo tú de que se puede trabajar y vivir de lo que te apasiona. Para contrataciones y eventos, Geraldine, ¿dónde te contactan? Nos pueden contratar o por mi red social, arroba Geraldine BFM o arroba cibada.cl. También allí con la productora nos pueden encontrar. Y cualquier cosita estamos a la orden para lo que ustedes necesiten. Ya verán más de Geraldine por acá, de verdad. Porque es una chica además de súper cariñosa, súper alegre, hermosísima, talentosísima. Y yo quiero despedir este segmento robándole un pedacito de esa canción de Alejandra Guzmán. Así que... Vamos a buscar por aquí que entre... No se crean, yo me pongo nerviosa, me pongo nerviosa. Pero no se le nota, gracias a Dios. A ver, porque a veces hay temas que no es que se me olvidan, sino que al principio es como que... Ah, ya me acordé. Ya va. Ya la van a escuchar, de verdad. Vayan a seguirla, tiene una voz espectacular. No te preguntes, ¿el próximo evento? ¿Tienes fecha de algún evento antes de que finalice el año? Sí, hay varios eventos por allí. Todavía estamos esperando la confirmación porque ya estamos... Entramos como en una semana de descanso. Así que ya estamos esperando porque nos confirmen los próximos eventos. Para de una vez colocar fechas en redes sociales y estén pendientes y compren sus entradas. Y ver la manera de que todos estemos allí para que compartamos... Todos estos eventos que vienen nuevos, exactamente. Así que ya saben, síganle en sus redes sociales, también Producciones Ciudadans, para saber fechas de estos eventos. Y bueno, despido este segmento con la voz de esta maravillosa y talentosa mujer llamada Geraldine Fernández. Hacer el amor con otro, no, 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 no es la misma cosa, hay estrellas de color rosa, no respiran los poros del cuerpo. Ambrosía salpicada de te quiero, hacer el amor con ocho. Así dicen. No, 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 es como no hacer nada, mata fuego en la mirada, basta dar el alma en cada beso y sentir que puedes alcanzar el cielo. Muchísimas gracias. Te va a ir maravilloso porque además tienes un ángel, una carisma espectacular y sé que te va a ir muy bien. El 2024 está lleno de éxitos para ti. Muchos éxitos. Ya venimos con más de Bitácora Emprendedor y nuestro segundo invitado que seguro también lo conocen. Y este espacio es gracias a... Gracias.